En el libro de Hechos, en el capítulo 8 se nos cuenta la historia de un hombre llamado Simón que podía hacer obras de magia. Y por mucho tiempo, dice ese pasaje, que él había engañado a los habitantes de Samaria haciéndose pasar por alguien importante, por una persona importante. A esa ciudad llegó Felipe el Evangelista y Simón escuchó el mensaje del Evangelio y milagro de milagro se convirtió al Señor y dice la Escritura que luego que fue bautizado se quedó junto con Felipe y vio los prodigios y milagros que él hacía y él quedaba, se quedó atónito. Me imagino que él se dio cuenta que esos prodigios y milagros que hacía Felipe no eran esas obras engañosas de magia que él mismo hacía. Más adelante, cuando se enteraron los apóstoles que habían creyentes en Samaria, ellos descendieron a Samaria y quedaron maravillados de ver cuánta gente había aceptado el Evangelio. Pero como no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, impusieron las manos sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Simón vio eso y quedó muy impresionado. Y dice el relato que les ofreció dinero diciéndoles, dadme también ese poder para que a quien yo imponga las manos también reciban el Espíritu Santo. Pero se lo dijo a la persona equivocada. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque tú no tienes parte ni suerte en esto porque tu corazón no está recto delante de Dios. Evidentemente Simón no entendía lo que era el Espíritu Santo, no había entendido completamente el Evangelio ni cuál era su relación con Dios. Hoy comenzamos una serie de estudios sobre el Espíritu Santo y la espiritualidad. Es un tema fascinante, un tema de gran importancia porque nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios depende completamente de nuestra relación con el Espíritu Santo. Los invitamos a que nos acompañen en todos estos estudios y esperamos que sean una gran bendición para todos ustedes. Hola, apreciado colega, feliz año para ti 2017. Feliz año 2017 Rafael y a todos los que nos ven a través del internet o a través de canales o a través del cable, feliz año nuevo. Amén. Que el Señor los pueda colmar de bendiciones. ¿Echamos una oración de bendición? Correcto. Amante Dios y Padre Santo, bendecimos tu nombre y te agradecemos por el privilegio que nos das de comenzar un nuevo año. Pedimos tu discernimiento y tu dirección al representarte a ti levantando tu palabra y al Señor Jesucristo. Danos humildad y sabiduría en el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Y Johnny, también se nos escapó que estamos comenzando nuestro quinto año de hacer el programa Perspectiva Bíblica. Felicitaciones, Rafael. Pues, felicitaciones y damos gracias al Señor porque nos ha permitido trabajar sin dinero, trabajar sin presupuesto, todo con la ayuda de voluntarios. Agradecemos a nuestro equipo, especialmente a nuestro ingeniero Andrés Ceballos y a tantas personas que nos han apoyado en estos cuatro años anteriores y esperamos que nos sigan apoyando en este quinto año. Tal vez debíamos pedirle a Andrés que venga un momentito y se presente porque lo hemos mencionado varias veces y nunca le han visto la cara. Andrés, ven un momentito para que te veamos y puedas dar testimonio. Danos una palabra de testimonio. ¿Por qué tú haces esto y con el salario tan grande que te pagamos? Acércate un poquito más, bájate acá. Ah, ok. Ok, pues, es un gusto y una bendición estar con los pastores. Yo creo que el Señor me ha bendecido estando aquí con ellos. He atendido mucho y es una bendición para mí que es un ministerio para el cual le agradezco a Dios que estoy aquí. Amén. Gracias, Andrés, por acompañarnos. Gracias, Andrés. Perdona que te trajimos así. Espero que se haya escuchado porque el micrófono está aquí. Sí, sí. Sí. Bueno, damos gloria a Dios, gracias a Dios, a la gente que nos ha acompañado en estos estudios por estos cuatro años y que en muchas ocasiones nos han enviado mensajes de agradecimiento y de alabanza al Señor por las bendiciones que han recibido a través de Perspectiva Bíblica. Y comenzando al tema de hoy, vamos a hablar acerca, el tema de hoy se llama El Espíritu Santo y la Palabra. Y es un tema que tiene que ver cómo Dios usa el Espíritu Santo para comunicar su mensaje, el Evangelio, a nosotros. Y en primer lugar está, por supuesto, la parte donde el Espíritu Santo influye sobre la Palabra de Dios. Y vamos a comenzar con un pasaje bastante interesante en 2 Pedro, capítulo 1. Leamos el versículo 16. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Bien, Johnny, aunque este es un tema del Espíritu Santo, vamos a comenzar hablando acerca de los seres humanos. Pedro nos dice aquí algo bastante interesante y es lo siguiente. Los mensajes que Él ha transmitido, sus predicaciones del Evangelio, sus cartas, las predicaciones de sus compañeros apóstoles, las cartas, los evangelios, el trabajo de los profetas, ninguna de esas cosas vino como que si fuera una fábula artificiosa de un ser humano. Hay personas en este mundo que no creen en la divinidad, en la revelación divina que constituye la Biblia, sino que piensan que estos son inventos humanos, son fábulas, son historias que gente puso en un solo libro y que no tiene ningún valor, no tiene ningún poder. Pedro dice que Él fue testigo no solamente cuando se le apareció Dios en aquel monte de la transfiguración, sino que sabemos que Pedro fue testigo del bautismo de Jesús, fue testigo de cuando Jesús caminó sobre el agua y Pedro caminó sobre el agua, fue testigo, fue objeto de la bendición de Dios para transmitir el pan y los peces a las multitudes, especialmente escuchó el mensaje poderoso del Evangelio y Él dice estas no son fábulas artificiosas, hablamos como testigos. Gloria sea el nombre del Señor, ese testimonio es el que nos tiene a nosotros aquí Rafael, porque nosotros no estuvimos allí, no tenemos video, tenemos el Evangelio y los escritos de Pedro y los escritos de la Santa Biblia inspirada y revelada por Dios, pero no estamos huérfanos tampoco Rafael, hay algo que si tenemos. Si, vamos a avanzar a los versículos 19 al 21, dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, pero ante todo entended que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, entonces aquí entramos en el tema de la inspiración del Espíritu Santo. Si bien es cierto que estos hombres fueron testigos de los eventos más importantes de la historia de la humanidad, me refiero específicamente a la aparición de Jesús en la tierra, pero también a la obra de Dios en diferentes siglos, en diferentes edades del planeta, ellos no hablaron de su propia iniciativa, sino que aquí hubo algo de la dirección de Dios. ¿Qué nos dice este pasaje en cuanto a eso? Esto es particularmente impresionante para mí, porque lo que me está diciendo el hermano Pedro es que cuando yo tomo este libro, cuando lo tengo en mis manos, estas páginas, cuando abro sus hojas y tengo el aroma de la tinta y del papel que se usó y también de los años que llevo usándola, esta no es la carátula original, esta biblia me la regaló mi mamá. Entonces, todo esto no es simplemente papel y tinta, ni siquiera los sentimientos de mi madre puestos aquí y en la dedicación que tiene, sino que esto es la palabra del Señor y se convierte entonces en algo extraordinario. Aunque no estuve presente, ni vi el mar abierto que Moisés vio, ni vi tampoco la resurrección del Señor Jesús que Pedro dio testimonio y tuvo la oportunidad de saber que ocurrió porque estuvo con Jesús. Rafael, tengo la Biblia y esto me pone en cierto sentido ventaja sobre Pedro. Sí, correcto. Porque Pedro no tuvo la oportunidad de verlo todo organizado así en un libro como nosotros lo tenemos. Así que tenemos esto, pero tenemos más. Bueno, pero yo quiero regresar porque quiero hacer énfasis en dos temas que se mencionan en este versículo. El versículo 19 dice, habla acerca de la palabra profética más segura, que estemos atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro y hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí hay tres cosas. La seguridad de la palabra profética. Amén. Su origen divino, ¿verdad? Que es como una antorcha que alumbra, o sea, que nos da entendimiento, pero también habla acerca de ese lucero que sale en el corazón. Porque, Johnny, aquí está involucrada la mente y el corazón. Sí, sí, sí. O sea, que aquí está involucrada la parte intelectual pero también la parte emotiva. Dios escribió esta Biblia, el Espíritu Santo inspiró esta Biblia para inspirarnos a nosotros. Pero eso es un tema que vamos a continuar sacando, a medida que estudiemos esta lección. Y ahora vamos a ir al siguiente pasaje que está en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. muy bien, Johnny. Los profetas hablaban la palabra de Dios pero aquí está la obra tácitamente hablando, está la obra del Espíritu Santo. porque ellos porque ellos son en muchos casos cuando Dios no les hablaba directamente y cara a cara porque Dios no habló así con todos los profetas. Moisés fue un profeta único que tenía ese privilegio de que Dios le hablara directamente pero la mayoría de los profetas Dios les hablaba de otra forma y era el Espíritu Santo el que era el medio para transmitir los mensajes de Dios. El privilegio de tener la palabra de Dios no está supeditado no está definido únicamente por verle la cara a Dios aunque esto es una cosa espectacular aquí yo le veo la cara a Dios cuando abro la Biblia y leo las historias y las enseñanzas los salmos los cantos y los consejos y las profecías estoy viéndole la cara a Dios la inspiración y la revelación que produjeron este libro no terminó allí sino que tenemos la iluminación la iluminación es la obra del Espíritu Santo el mismo Espíritu que inspiró a los profetas y que les reveló a los profetas para que ellos escribieran con su mano y con sus ideas las palabras de Dios está aquí con nosotros Rafael iluminándonos y también está con todos los que participan de esta palabra y de la lectura de la Biblia donde quiera que se encuentren y esto es una promesa muy especial eso es lo que vamos a leer ahora bueno vamos a leer de donde saca el Espíritu Santo el contenido los mensajes para inspirar al ser humano primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que lo aman pero Dios no las reveló a nosotros nos las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios porque quien de entre los hombres conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él del mismo modo nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios y nosotros no hemos recibido el Espíritu Santo el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido de estas cosas hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual Johnny este es un pasaje complejo pero aquí se habla por lo menos de dos cosas una es la sabiduría del ser humano y otra es la sabiduría de Dios la sabiduría del ser humano no da la talla no llega a comprender ni llega a saber ni llega a averiguar las realidades espirituales las cosas que Dios ha planeado no puede entender la creación y la caída del ser humano y mucho menos la redención a través de su propio esfuerzo pero entonces está la sabiduría de Dios y esa es la que nos revela a nosotros el Espíritu Santo correcto hay tres palabras que utiliza la Biblia en el griego y que nosotros tenemos en teología y en el estudio de la Biblia para entender la obra del Espíritu Santo con respecto a la Biblia la primera es inspiración ese proceso de recibir de Dios el deseo y la sabiduría que describe aquí la segunda es la revelación que es el mensaje ese proceso de recibir el mensaje y la tercera esas dos ocurren en el autor la tercera es la iluminación esa es la que ocurre en nosotros y el verso 14 que no leímos de 1 Corintios capítulo 1 capítulo 2 leo el 14 pero el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede conocer porque se han de discernir espiritualmente esa clave discernir espiritualmente es lo que es iluminación y eso es lo que tú y yo tenemos como regalo de Dios el que inspiró y reveló que nos dio este libro está presente aquí hoy está presente con usted en su hogar en donde usted se encuentre en su celular en su teléfono con usted está presente el Espíritu de Dios que iluminó que reveló e inspiró te ilumina a ti y me ilumina a mí yo quiero esa iluminación obviamente Johnny que privilegio porque se contrasta aquí la sabiduría del ser humano que no da la talla no alcanza pero todas esas cosas que el hombre ni puede ver ni puede imaginarse y mucho menos puede escuchar son las cosas que Dios nos ha revelado a través de su Espíritu Santo y eso quiere decir hermanos que en esta escritura en esta Biblia nosotros tenemos la sabiduría de Dios que tesoro y tenemos al Espíritu Santo cuya obra cuyo trabajo es inspirarnos a nosotros iluminarnos como ha dicho el pastor Johnny para que comprendamos las escrituras para que las apropiemos pero me estoy adelantando a los pasajes siguientes vamos a ir ahora a segunda de Timoteo un pasaje bastante conocido por nosotros capítulo 3 versículo 16 dice San Pablo toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra bien Johnny entonces aquí hay dos cosas número uno es otra vez el contenido intelectual la escritura tiene una cantidad de lecciones objetivas conocimientos que Dios quiere que nosotros tengamos en la mente pero eso no es suficiente no es suficiente que nosotros sepamos la voluntad de Dios no es suficiente citar todos los versos de la Biblia correcto no es suficiente que nosotros conozcamos intelectualmente eso es útil para corregir o sea que Dios quiere transformarnos Dios quiere hacer un cambio en nuestro corazón y esa es la labor del Espíritu Santo la palabra de Dios es poderosa pero el poder de la palabra de Dios es el Espíritu Santo que hace aplicación hace conversión a nuestra situación y transforma nuestro corazón Santiago nos relata que es posible tener todo ese conocimiento como Satanás lo tienen pero si no tenemos fe estamos perdidos si no tenemos obediencia no llegamos al blanco así que ahora mismo no encuentro el texto en el en el verso en el capítulo 2 de Santiago pero nos dice la escritura sin lugar a dudas que Dios es el que nos da esa fe aquí el verso 14 de Santiago 2 hermanos míos de que sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras acaso podré esa fe salvarle y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de sustento diario y alguno de vosotros le dice ir en paz calentaos así también la fe si no tiene obras perdón está muerta en sí misma dice el verso 19 que era el que estaba buscando tú crees que Dios es uno haces bien también los demonios lo creen y tiemblan no es suficiente Rafael con tener conocimiento de la Biblia y poderla citar hemos de someternos a Dios en fe para entonces poder tener iluminación enfatizando lo que tú estabas indicando de la importancia de la iluminación sí entonces lo que hace falta para convertir ese conocimiento intelectual en algo que transforma al ser humano es la experiencia que tuvieron los apóstoles con Jesús y para eso vamos a ir al libro de San Lucas el capítulo 24 versículo 44 Jesús luego les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día Johnny aquí tenemos el caso de personas que conocían la teoría porque nadie tuvo mejor maestro que los discípulos de Jesús nadie caminó con un maestro superior a Jesús como hicieron estos hombres pero con todo y eso me imagino que son sus prejuicios sus valores torcidos y estoy siendo compasivo en el sentido de que nosotros también tenemos los mismos problemas su ceguera espiritual que no les permitía a ellos escuchar las palabras de Jesús y entenderlas leer las profecías acerca de Jesús en los rollos o los pergaminos de los profetas del antiguo testamento y entenderlas ellos estaban ciegos así como nos puede suceder a nosotros perfectamente que podemos leer el evangelio y no captar debido a nuestros prejuicios debido a nuestra justicia propia pero hubo algo dice este versículo que cambió para ellos y los ayudó que fue eso el espíritu santo el discernimiento la iluminación que Dios le da el hecho de poderse entregar no confiando en ellos mismos y esto yo lo veo resumido en santiago 1 5 uno de mis versos preferidos de la escritura donde dice si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría que la pida a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada Rafael la promesa está clara tú y yo podemos recibir esa sabiduría para el discernimiento que es la obra del espíritu santo en iluminación pero tenemos que pedirla con fe es lo que dice el verso 6 tenemos que estar confiados y tenemos que estar dispuestos a obedecer a caminar con él esa es la fórmula Johnny y está el temor de que nosotros podemos leer las escrituras sin entender y por supuesto sin comprender y al mismo tiempo estar engañados pensando que nosotros si entendemos cuando queridos hermanos es un privilegio para nosotros a través del espíritu santo comprender a Dios y tener comunión con Dios cuando leemos las escrituras cuando escuchamos perspectiva bíblica cuando estamos en la iglesia en la escuela sabática escuchando el sermón debemos de pedir al señor que abra nuestro entendimiento para comprender para hacer nuestro esos mensajes preciosos que transformen nuestra vida vamos a ir a nuestro último pasaje que se encuentra en San Juan capítulo 16 versículos 12 al 15 aún tengo muchas muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar pero cuando venga el espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oiga y no y os hará saber las cosas que habrán de venir y me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene el padre es mío por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber Johnny tomará de lo mío y os lo hará saber que será eso será algún dato será algún conocimiento intelectual yo pienso que tomar de lo de Jesús y hacernoslo saber es el amor de Cristo su sacrificio por el ser humano esa capacidad de Dios de amar al pecador de dar todo lo lo que sea necesario por salvar salvar al ser humano eso es un conocimiento que no es intelectual es un conocimiento de corazón un conocimiento que mueve el alma que transforma la persona y que lo hace la hace vibrar así como Jesús se movió o sea que cuando nosotros comprendemos la obra de Cristo entonces nuestro corazón será transformado y yo creo Johnny que la implicación es que vamos a ser como Jesús amén me parece que esto de esta obra del Espíritu Santo está definida en ser el consolador el que se el que está con nosotros el que nos da ministerio de presencia porque Jesús se fue yo nunca vi a Jesús pero para los apóstoles fue muy trágico separarse de Jesús y no tenerlo más para ellos la presencia del Espíritu Santo que vino de manera tan manifiesta tan clara con el don de lenguas con los milagros que hacían hasta la sombra de ellos sanaba esta manifestación y presencia del Espíritu Santo fue muy alentadora porque ellos ya no veían a Jesús Rafael para ellos fue muy fuerte esta separación nosotros no hemos tenido esto nacimos en esa separación nacimos en la separación así que anhelamos algo que no sabemos que es lo que estamos anhelando pero nos imaginamos y yo lo que me imagino es que lo que yo siento cuando tengo la presencia del Espíritu Santo en mi cuando estoy consciente de la obra del Espíritu Santo en mi vida eso es la presencia de Jesús gloria sea su nombre como dice el himno yo quiero verle ver su rostro será lo más grande amén amén bien apreciados hermanos estamos llegando ya al final de la lección para la semana que viene tenemos el tema titulado el Espíritu Santo obrando tras bambalinas es un tema cerca de la obra escondida del Espíritu Santo pero real los invitamos para que nos acompañen en ese estudio y durante la semana también pueden hacer los estudios de una pausa en el camino sobre este mismo tema Dios les bendiga abundantemente muchas gracias gracias Gracias.